La historia que quiero vivir, un viaje al pasado mexicano, a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo en vivo aquí en esta tarde, a través de los micrófonos y frecuencias de radiofórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la capital de la República Mexicana. Llegamos también a alguna que otra ciudad del interior de la República, muchas en realidad, porque estamos en plena competencia con los automóviles de lujo, pero eso sí, alcanzamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, a todo el territorio nacional y a todo el mundo, afortunadamente, gracias a Internet, donde ustedes pueden sintonizarlos en la página www.radiofórmula.com.mx. Ya saben, este es el programa más escuchado de la Radio Nacional en México, en el complejo, difícil, pero muy muy interesante horario, de los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Así que, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión del día de hoy, y por supuesto, les quiero recordar que tenemos para comunicarnos varias vías electrónicas que facilitan de inmediato que estemos en contacto ustedes y un servidor. Primero, a través del correo electrónico villalpandohistoriador.gmail.com y segundo, en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Tengo muchos mensajes, pero antes de pasar a leerlos, déjenme darles una muy buena noticia que me acabo de enterar, de la cual me ha informado hace un momento nuestro productor Guillermo López Negrete, y es que ha habido muchísimas comunicaciones del amable público pidiendo que este programa, pues que tenga más presencia. No nos han dado las dos horas ya pronto. Yo creo que un día de estos, porque sí he recibido también yo muchos correos, muchos mensajes pidiendo dos horas. Todavía no, pero ya por lo menos conseguimos algo gracias a la insistencia de ustedes y es tener una repetición. El programa se va a repetir todos los, después de esta noche, es decir, todos los domingos a la una de la mañana, al iniciar el domingo apenas se está despuntando las horas, a la una de la mañana se va a repetir tal cual la emisión de la historia que quiero vivir de ese mismo sábado anterior. A partir de hoy en la noche ya, es decir, a partir de la madrugada de este domingo, ya podrán ustedes sintonizar la repetición de la historia que quiero vivir. Igualmente, en Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Así que ya lo saben, ¿están desvelados? Pueden sintonizarlo. ¿Tienen que esperar a que lleguen los hijos de las fiestas? Pueden sintonizarnos. ¿Van saliendo la fiesta? Nos pueden sintonizar. ¿Tienen insomnio? Estamos, no para dormirlos, pero sí para hacerles pasar una hora muy, muy interesante. Así que gracias, gracias también, por supuesto, a Radio Fórmula que nos está dando esta oportunidad de tener una repetición, no sé si llamarla, no es despertina ni nocturna, sino de madrugada, a la una de la mañana, todos los domingos, en las mismas frecuencias. Y ahora sí, varios mensajes que tenemos. Muchísimas gracias a Isabela Amaya, allá en Jalapa, Veracruz. Se lo aprecio enormemente. Don José Luis Espejel, que hacía mucho que no escribía, pero me dice que aunque no se reporta, siempre no se escucha, ya sea en vivo o a través de podcast o a través de YouTube. Y que nos allá nos esperan, nos saludan desde Apan, Hidalgo, la cuna del buen pulque. Gracias, don José Luis, muy amable. Don César Daniel Vival Mariscal, también que está listísimo para la clase de hoy. Que cuando voy a abrir mi cuenta de Twitter, mire, ya abrí una chiquita, pero no le sé. Es más, no le atino ni le sé cómo. Francamente, me cuesta mucho trabajo porque yo no puedo reducirme a unos pocos caracteres. Así como hablo, escribo, ustedes bien lo saben. Entonces, para mí es complicadísimo tener este tipo de limitantes. Pero bueno, algún día. Y además, ya son cosas que son de la edad, supongo. Don León Sáenz, que está atento también al programa. Muchas gracias. A Leida Telles, dice, desde aquí de la Ciudad de México, que hay que abrir la consulta popular para que el programa dure dos horas. Cosas que le aprecio enormemente. También le quiero agradecer, tengo varios correos interesantes. Uno de don Francisco Rosales, que anda de viaje allá en Cali, Colombia. Y se encontró un monumento bastante de buen tamaño de don Benito Juárez, ahí en Cali, Colombia. Y nos mandó una foto. Muchas gracias. Don José Antonio Cortés, gracias. Con el tema de los chinacos, muy amable. Se lo aprecio enormemente. Tony Fuentes, desde Hermosillo, nos saluda. Como siempre, muchas gracias. Este correo lo quiero leer porque es muy interesante. Don Eduardo Maubert, que nos está escuchando. Fíjense bien, en Obernof am Neckar, allá en Alemania, en el sur de Alemania. Y me dice que en clase de historia, a su hija le tocó hablar de los aztecas y de los titihuacanos. Lo cual, pues, me da muchísimo gusto. ¿Por qué? Y él también está muy contento porque comprobó que nuestras culturas prehispánicas tienen un lugar destacado en la historia universal. Así que, un saludo a don Eduardo Maubert y su familia allá en Alemania. Gracias por escucharnos. Don José Laúm, que también está escuchándonos. Muchísimas gracias. Don Rolando Orozco, también. Muchísimas gracias desde Puebla. Se lo aprecio enormemente. Me dice don José Laúm, que felicidades por una primera batalla ganada al conseguir una repetición. Pues sí, ahí vamos, ahí vamos más o menos. También don Carlos Prado, desde Torreón, Coahuila. Muchísimas gracias. Y ahorita leo a los demás porque si no, no entro al tema que el día de hoy, por supuesto, como cada año lo hago, saben ustedes que hay ciertos momentos de la historia mexicana que a mí en lo particular no solamente me gustan, sino me emocionan, me estremecen, porque creo yo que son de estos episodios ceñeros que nos han marcado como nación o que nos deberían marcar como nación si de veras nos importara nuestro pasado. Las dos fechas que tradicionalmente, como ustedes bien lo saben, yo insisto en ellas, año con año, son una, por supuesto, el 16 de septiembre, pero no por celebrar el grito, sino por cada año recalcar las razones profundas que nos llevaron a la independencia, que no son las que nos platican en los libros de texto, sino que son las de vivir mejor todos, el ser mejores. Pero, bueno, es otro tema. Y la otra, la otra fecha que a mí en lo particular me gusta reiterar, insistir, recalcar, remachar, es precisamente el 5 de mayo, que se va a conmemorar mañana, porque es un momento, francamente, de orgullo mexicano. Ya sé, me van a decir, con toda razón, que es la única batalla que hemos ganado, que después nos ganaron al año siguiente. Sí, todo eso es cierto, pero a mí me gusta destacar muchísimo como un puñado de mexicanos mal comidos, mal armados, muchos de ellos a la fuerza, como ahorita platicaremos, fueron capaces de derrotar al mejor ejército del mundo. Claro, lo derrotaron también por las torpezas de los propios franceses, pero eso no es en realidad un obstáculo para que podamos reconocerle a esos mexicanos de ese momento, sobre todo a su general, que hicieron una gran hazaña. El 5 de mayo es una fecha importante, parece ser que, inclusive, nuestros compatriotas que viven allá, allende la frontera norte, en los Estados Unidos de América, tienen más conciencia de él, y lo celebran como una fiesta auténticamente de todos, que nosotros aquí, en nuestra propia patria. Inclusive, por aquí había un correo que me comentaban eso, y hasta lo quitaron del calendario cívico y lo trasladaron, como cuando se es el azueto, al lunes anterior, lo cual se me hace una auténtica, una auténtica tomada de pelo. Pero, repito, es una fecha importantísima. Y no lo digo yo, ya don Justo Sierra, este gran historiador mexicano, este hombre brillante que todos hemos oído hablar de él y que hemos platicado, inclusive, de su labor verdaderamente fructífera como primer ministro de Instrucción Pública que tuvo este país en el gobierno del general Porfirio Díaz, Justo Sierra escribía que el 5 de mayo, perdónenme ustedes, es la emoción, el 5 de mayo es uno de esos momentos donde se forjan esperanzas y orgullos para siglos enteros. Y es totalmente cierto. Deberíamos estar orgullosos de lo que aconteció aquel 5 de mayo de 1862 en Puebla. Y con todo respeto a los poblanos, no de Puebla ni de los poblanos, sino de los hombres del ejército de Oriente y de su comandante. Ya veremos cómo se quejaba acremente el general Zaragoza de la actitud y de la conducta de los poblanos que no le ayudaron y después se pusieron de luto cuando derrotaron al ejército invasor. Pero ese es otro asunto. La causa ya la sabemos, no la voy a repetir porque si no me llevo un programa completo, es por una parte que el presidente Juárez dio pretexto al momento de suspender, declarar la moratoria de la deuda externa que México tenía contra ira con varios países europeos, particularmente España, Inglaterra y Francia. ¿Por qué? Porque en México no había dinero. Simplemente la vieja fórmula del dicho mexicano o canción mexicana que dice debo, no niego, pago, no tengo y así tuvo que decir desde Don Benito a los enviados de estas otras naciones que por supuesto reclamaban que se cubrieran las mensualidades o anualidades de sus créditos que nos habían otorgado o de sus reclamaciones. Segundo, por supuesto, también influye mucho que hay mexicanos en Europa, particularmente en París, que están conspirando, intrigando para quitar a Juárez y a la República y traer un gobierno conservador, apoyados naturalmente por el propio emperador de Francia, Napoleón III, y por su esposa la emperatriz Eugenia, que tienen su propio proyecto. Napoleón, creyendo verdaderamente que era digno heredero de su tío, el pequeño pero gran Napoleón, él piensa que debe sembrarse una especie de pues gran valladar a los Estados Unidos para contenerlos, fomentando un gobierno latino en una parte de América que podría ser, en un principio soñó con Nicaragua, pero después ya finalmente pensó que México era el sitio indicado y por su parte la emperatriz Eugenia que a veces como que le fallaba una tuerquita, se sentía una nueva Isabel la Católica porque ella era de origen español. Estos son los pretextos pero ahorita hablaremos de por qué. Hasta pronto. Estamos aquí amigas y amigos para el segundo bloque esta tarde, no sé por qué en el anterior dije hasta pronto al final, es cuando más era hasta dentro de un ratitito, pero ya estamos aquí, gracias don Carlos Prado, ya lo dije desde Torreón, Rafita Barrios que ya está llegando para escuchar el clásico programa del 5 de mayo, sí, sí, es un clásico para mí, muchas gracias, Santiago Rosas que si puedo hablar en los que me ya de Puebla de la batalla del 4 de mayo, sí, ahorita de pasadita lo voy a comentar don Santiago, René Moeno me dice que está suscrito al canal de YouTube y que ha visto todos los programas y que todos le parecen magníficos y que vota por dos horas, muchas gracias, don Fernando González un saludo para piedad a Edo y Guilfredo que nos escuchan acá en Popular Santa Teresa y que es buen programa, gracias, doña Adriana Ramírez Cano ya me conmovió, dice que ella espera a esas horas a que llegue su hijo a trabajar, así que me puede volver a escuchar don Adriana otra vez en la noche, Miriam Tap en Tenancingo, muchas gracias, que qué bueno que también ya hay este programa para las madrugadas y que me invita que ojalá algún día podamos ir a Tenancingo, muy interesante, me gustaría, Gerardo Guadarrama, muchas gracias, se lo aprecio enormemente, Ana Ferreira que nos escucha desde Seattle, allá en los Estados Unidos, muchísimas gracias, don Rafael Aldana que está en camino a la ciudad de Campeche, que qué bueno que hay una repetición en la madrugada, muchas gracias, también en el Catepec don Julián Hernández Landa Verde, también nos saluda, se los aprecio enormemente, bueno, estas son las causas de la invasión, en este momento todavía tripartita, que va a suceder finalmente hacia finales de 1861 en diciembre y en enero de 1862 cuando arriben las escuadras extranjeras que por supuesto traen no solamente barcos, sino sobre todo soldados que desembarcan en el puerto de Veracruz, cuando el presidente Juárez, y aquí ya vamos a lo interesante, cuando el presidente Juárez tiene noticia ya, oficialmente, de que viene esta intervención armada para cobrar deudas, evidentemente, conociendo por los informes mexicanos, particularmente del ministro Juan Antonio de la Fuente que se encontraba en París, el gobierno mexicano estaba muy al tanto de las acechanzas y conspiraciones de estos hombres como José María Gutiérrez Estrada, como José Manuel Hidalgo y Esnaurizar, como Juan Nepomoceno Almonte que vivían en París y que intrigaban en torno a Napoleón III para convencerlo de que invadiera México y de estos estaba muy bien enterado el gobierno mexicano porque teníamos allá como embajador, no era embajador, como ministro plenipotenciario para que no me corrijan después de que les doy cargos que no, a don Juan Antonio de la Fuente que informaba religiosa y meticulosamente al presidente Juárez de todo lo que ocurría en el chisme, en el cotilleo, en los pasillos y en la política francesa con respecto a México y ya, ya, ya se veía venir la intervención y el presidente Juárez pues decidió hacerle frente de la manera de la manera como un presidente puede hacer lo que son con las almas que le da la ley. Esta es la manera correcta para que un presidente pueda actuar. Y don Benito, en un momento en que había una profunda crisis económica en México ¿por qué? estaban saliendo de la guerra de reforma. Tenía también un problema de falta de recursos absolutos que lo había obligado a suspender la deuda y por lo tanto pues no había ni para pagar sueldos ni salarios ni soldados ni nada y el erario público la hacienda pública mexicana estaba totalmente exhausta y vacía y al mismo tiempo pues aunque ustedes no lo crean Juárez liberal el vencedor de la guerra de reforma sus propios partidarios del partido liberal valga la redundancia no lo querían abominaban de él los liberales eran mayoría absoluta en el congreso de la unión en ese fin de año de 1861 y aunque ustedes lo duden lo aborrecían no querían saber nada del propio Juárez inclusive un diputado también indígena Ignacio Manuel Altamirano liberal como Juárez en estos meses de noviembre y diciembre del 61 se puso de pie en la tribuna del congreso para exigir la renuncia de Juárez porque estaba haciendo mucho daño al país y estaba provocando con sus medidas como la moratoria que la patria se pusiera en peligro con la invasión extranjera hasta ese grado llegó y Juárez que no tenía más remedio que recurrir al congreso como buen presidente conocedor profundo de la constitución y de la ley decidió pedirle al poder legislativo que le concedieran facultades extraordinarias para tomar las medidas conducentes que permitieran hacer frente con éxito a la invasión ¿qué medidas? bueno fundamentalmente dos esenciales suspensiones de garantías para que el presidente Juárez pudiera llegarse de recursos económicos confiscando bienes estableciendo impuestos cobrando peajes o servicios obtener dinero como fuera porque un ejército tiene que comer un ejército tiene que tener uniformes armas municiones bastimentos y para esto se requiere dinero y Juárez no lo tenía y por lo tanto necesitaba el apoyo del congreso para que se le concediera este poder constitucional autorizado por el legislativo para poder actuar y segundo también le hacían falta hombres soldados no había soldados en ese momento en México los poquitos que habían quedado de la guerra civil de la guerra de reforma los del bando conservador pues estaban agrupados en torno a Leonardo Márquez los del bando liberal pues los pocos que había que eran fundamentalmente las tropas de Oaxaca estaban en la Ciudad de México listas para lo que se ofreciera pero no eran no eran más que unos cuantos puñados de dos o tres mil soldados no había más y los franceses traían seis mil soldados y de los mejores del mundo como eran catalogados en esa época así que Juárez necesitaba hombres y por lo tanto necesitaba que el Congreso le facultara con una suspensión de garantías para hacer el reclutamiento forzoso reclutamiento que va por ejemplo a que en los pueblos de Zacapuastla Xochipulco Tetela de Ocampo allá todo ello en el estado de Puebla en la sierra de Puebla pues llegarán los soldados del ejército mexicano los que había a levar es decir a llevarse a la fuerza a los hombres los Zacapuastlas se comportaron heroicamente ya en plena batalla pero antes estaban verdaderamente enojados porque habían sido literalmente secuestrados legalmente para formar parte del ejército republicano que defendería México contra los franceses estaban ahí a fuerzas claro a la hora sacaron la gallardía mexicana la casta y se comportaron como los mejores pero estaban ahí obligados esto que no se nos olvide y también fíjense don Benito tuvo que recurrir a una ley de amnistía para invitar a los conservadores a que se unieran a su ejército se trataba de buscar el bien de México y don Benito Juárez necesitaba la ayuda de los mejores para la tropa tenía ya el reclutamiento y podía levar como se conoce la palabra técnica los hombres que quisiera los que pudiera pero para los conocimientos técnicos científicos militares necesitaba de oficiales preparados y bien calificados de los que estudiaban en el colegio militar que en su 90% pertenecían al partido conservador necesitaba a los conservadores y por lo tanto el presidente Juárez dictó una ley de amnistía de perdón general para todos aquellos militares conservadores que en 1857 58 se levantaron en contra del gobierno constitucional los perdonaba a cambio de que prestaran sus servicios de altísimo nivel técnico en el ejército republicano en el ejército de México para hacer frente a la invasión y muchos hay que decirlo muchos oficiales conservadores se presentaron voluntariamente para unirse a la causa mexicana para defender a la patria común no todos los conservadores eran traidores no todos muchos fueron los que se pasaron del lado republicano y escuchen esto el propio general miguel miramón envió una carta y se entrevistó con jose antonio de la fuente el ministro en parís para decirle que él también quería participar pero a él lo rechazaron porque juárez fue muy prudente y dejó a un lado a los principales cabecillas conservadores a ellos no los perdonaron pero a los demás sí entre ellos llegaría un hombre que será vital e importantísimo en el 5 de mayo que es el general miguel negrete que junto con ignacio zaragoza son digámoslo así el dúo vencedor de esa mañana así que don benito necesitaba hombres necesitaba dinero y finalmente después de un estira y afloje tremendo consiguió que el congreso lo autorizara pero los canijos diputados liberales del mismo partido que don benito juárez le impusieron como condición que cambiara el gabinete lo cual es anticonstitucional pero juárez tuvo que doblar las manitas y aceptar y por ello llegaría como ministro de relaciones exteriores el general manuel doblado un hombre moderado y pues tendrá que hacer un cambio radical de política pero sin embargo ya tenía al menos los instrumentos legales para poder crear un ejército y así va a constituir lo que se va a llamar a partir de ese momento el ejército de oriente lo va a poner primero a las órdenes de un general de apellido López Uraga que le dio miedo y estaba muy acobardado y de plano le dijo al presidente oiga presidente pero este ejército bizoño de hombres recién reclutados que apenas no tienen ni disciplina ni nada ¿cómo le vamos a hacer para enfrentar a los mejores soldados del mundo que eran los franceses? así se les conocía por sus victorias en Magenta en Sebastopol en Italia en Rusia en todas partes bueno eran los soldados del momento profesionales y López Uraga le temblaron las piernitas y las manitas de tener que enfrentarse a los franceses por lo cual renunció y el presidente Juárez eligió como comandante del ejército de oriente a un jovencito que no era militar profesional un jovencito de apenas 33 años de edad un muchacho que tenía eso sí convicción Ignacio Zaragoza volvemos ya estamos aquí de vuelta amigas y amigos para el tercer bloque de esta tarde gracias por sus muchísimos mensajes que voy a rápidamente nada más quizás a mencionar como don Luis Alberto Treviño que me está escuchando con toda la familia gracias se lo aprecio enormemente don David Augusto Sotelo que me escucha en Chilpancingo allá en estado de Guerrero don José Antonio Cortés que se emocionó que pensó que ya que si ya habíamos llegado también a la televisión no todavía no a la televisión no ya alguna vez dice no creo que me gusta mucho pero bueno el radio a mí me apasiona profundamente don Raúl Tamayo me está escuchando desde allá Indianápolis y me pide que le mande un saludo a su hijo que hoy lo está acompañando para escuchar este programa y que mañana 5 de mayo cumpleaños así que felicidades al hijo de don Raúl Tamayo allá en Indianápolis muchas gracias don Iván García muchísimas gracias se lo aprecio enormemente don Javier Arellano desde Nuevo Orleans muchísimas gracias que bueno que nos saluda que dice que tengo razón que aquí el 5 de mayo es una gran festividad gracias don Javier se lo aprecio enormemente don Alberto Flores que está apasionante este tema don Jorge Lechaboya me dice que si es cierto que había mexicanos que apoyaban a los franceses porque pensaban que solo así México sería fuerte contra Estados Unidos si era parte de las cosas que se decían incluso pues mucha gente pensaba que el presidente Juárez era aliado norteamericano y que en algún momento los norteamericanos ocuparían el país y quizás los franceses les ofrecían garantía de que no sucediera finalmente no pasó nada ni una cosa ni otra pero era parte de Alfil Elgar le agradezco muchísimo que me escribe Emma Garza perdón que me escribe desde Raleigh en Carolina del Norte que si el general Porfirio Díaz desobedeció a la general Zaragoza y no se le sancionó en efecto desobedeció pero podemos decir poquito y en la emoción del triunfo desobedeció la orden de ya contenerse porque Zaragoza ordenó primero a los a Porfirio Díaz perseguir a los franceses que hubieran derrotados pero después le ordenó que se detuviera ya que ya los había arrojado en realidad de este del espacio que rodea a los fuertes pero Don Porfirio se emocionó y siguió corriendo todavía hasta que lo mandó ya que se detuviera pero no lo sancionó ¿por qué? porque era el entusiasmo de ese día también Don Ernesto Romo Pérez muchísimas gracias le aprecio muchísimo que sí Efectivamente Zaragoza aprovechó los errores tácticos de los franceses indudablemente y Don Raúl Tamaño me vuelve a preguntar ¿cuál es mi cuenta de Twitter? ni me la sé Don Raúl me la abrieron y por ahí la apliqué pero no me la sé le confieso soy bastante inculto en materia de Twitter y demás cosas así pero bueno el presidente Juárez se decidió a nombrar a Ignacio Zaragoza este jovencito de 33 años como comandante en jefe del ejército de Oriente lo he repetido muchas veces pero la propia vida del general Zaragoza a esa corte de los 33 años déjenme ponerme cursi la edad en que muere Cristo y la edad en que muere López Velarde es decir la edad de la intensidad juvenil que llega hasta la agonía es algo que a mí me conmueve profundamente porque para empezar recuerden ustedes que Ignacio Zaragoza es un muchacho comerciante de origen nacido en la antigua Corpus Christi allá en lo que era Texas cuando Texas era mexicana es decir es coahuilense en realidad en la expectativa amplia de que era Coahuil y Texas el estado en el cual él va a nacer y después se va a dedicar al comercio y se va a incorporar como soldado voluntario a las tropas liberales durante la guerra de reforma y con su esfuerzo con su valor con su audacia con su seguramente noción clara natural de la estrategia fue progresando y avanzando en su carrera y llegó a ser general de brigada y de esta manera don Benito pues lo conoció lo trató se dio cuenta que era un muchacho inteligente de que era un muchacho pero sobre todo más que inteligente comprometido que tenía fe en la victoria que era absolutamente leal y confiable para el presidente en una época en aquellos años remotos del siglo XIX cuando los generales hacían trastada tras trastada así que el presidente Juárez necesitaba confiar en alguien y este muchacho era la lealtad y la confiabilidad personificada así que se decidió a nombrarlo comandante en jefe del ejército de oriente con la misión tremenda misión de detener el avance del ejército francés imagínense nada más qué encarguito le hicieron el problema mayúsculo no era la capacidad o la voluntad de Zaragoza eran las circunstancias personales delicadísimas en las que él se hallaba envuelto porque justamente en ese mes de enero de 1862 fallecía su señora esposa doña Rafaela Padilla de Zaragoza se quedó viudo recibió el nombramiento cuando su esposa estaba en el lecho de muerte esperó unos cuantos días a ver qué si evolucionaba su mujer porque no sabía si renunciar no renunciar en la parte romántica en la película que hay por ahí la esposa dice no no Ignacio no renuncie no sabemos si esto fue real o no lo que sí sabemos que es que tenía un profundo conflicto interno de saber qué hacer atender a su esposa moribunda que además tenían una niñita de dos años de edad o salir a cumplir con el deber pero finalmente el destino lo resolvió falleció la pobre señora y él salió de inmediato a presentarse a ponerse al frente del ejército de oriente dejando a su pobre niña de dos años con la mamá de él con la abuelita pues una niña a la que pues le faltaría el padre el mismo año también porque como todos sabemos en esa intensidad de vida del general Zaragoza en ese año enorme de su existencia el año en el cual su esposa muere a los pocos meses obtiene el gran triunfo imperecedero mexicano más importante de nuestra trayectoria como nación y a los pocos meses ya para septiembre el día 8 va a morir de una fiebre tifoidea bárbara todo en menos de un año de enero a septiembre le pasa todo esto que seguramente es lo que colma la pasión de vivir de los seres humanos y a los 33 años repito aunque se oiga cursilón la edad del cristo o la edad en que muere también Ramón López Velarde es cuando la vida se siente que está en los poros y el general Zaragoza la vivió así del dolor al júbilo absoluto para después morir este hombre pues es el que se pone al frente y el presidente Juárez lo sabía eligió perfectamente bien quizás es la gran virtud que en este momento tuvo don Benito de poder saber designar a un general en jefe que tuviese sobre todo como se lo dijo la calidad de ser un hombre enérgico la primera orden de Zaragoza al ejército es nadie se mueve si no es bajo mi mando así que todos quietecitos la segunda orden es también tremenda por ahí había unos oficiales conservadores uno de ellos general Luis Robles Pezuela que estaba intentando Manuel Robles Pezuela perdón que estaba intentando soliviantar a los oficiales liberales para que se pasaran al bando francés y lo mandó a fusilar sin tentarse el corazón así que Zaragoza fusilaba y lo hacía bastante bien no se le doblaron las manitas después va a empezar a organizar a su ejército va a pedirle a los poblanos que lo ayuden con palas picos herramientas y los poblanos no le dieron nada se quejó de la actitud de la ciudadanía poblana al presidente Juárez y todos sabemos la famosa carta del 6 de mayo del día siguiente de la victoria cuando también con mucho dolor le escribirá al propio presidente Puebla está de luto por el fracaso por la derrota de los franceses así que le pusieron el nombre Puebla de Zaragoza a la ciudad seguramente en castigo a los poblanos así lo pienso yo y bien merecido porque se portaron en esos momentos muy miserables como también lo hicieron perdón estoy muy antipoblano hoy también lo hicieron en el 47 cuando recibieron bajo palo y con honores al general Scott pero bueno ese es otro asunto hoy ando antipoblano será la única vez se los prometo lo importante pues es que Zaragoza se pone al frente organiza su plan de acción tiene un problema muy grave porque si bien es difícil el reclutamiento de hombres hay acontecimientos que todavía hacen las cosas más complicadas una sección del ejército una brigada completa 1062 hombres de la primera brigada de Oaxaca que comandaba el general Ignacio Mejía fue acuartelada en San Andrés Chalchicomula Puebla hoy Ciudad Cerdán allí en Puebla también y en la noche en un descuido en el convento donde estaban instalados toda la tropa en la parte de abajo había un polvorín y se dice que hubo un descuido mayúsculo por parte de las mujeres soldaderas que estaban cocinando y que estaban con los aventadores atizándole a los anafres una chispa botó por ahí fue a caer a la pólvora la explosión fue tremenda dramática murieron más de mil soldados mexicanos literalmente calcinados o aplastados por esta explosión lo cual va a mermar muchísimo al ejército de oriente con todo ello le quedaron seis mil soldados más o menos a don Ignacio Zaragoza y decidió primero dividir a su ejército quedarse con cuatro mil en Puebla y enviar dos mil más hacia Atlixco ¿por qué el Atlixco? porque en Atlixco estaba un ejército conservador de dos mil mexicanos que se habían alzado contra la república que estaban adhiriéndose a los franceses al mando del general Leonardo Márquez y con mucha lógica y con mucha razón estratégica Zaragoza pensó que era verdaderamente importante que no alcanzaran unírsele al ejército invasor y por lo tanto despachó dos mil de sus soldados al mando del general Tomás O'Horan para derrotarlos y los derrotaron el 4 de mayo efectivamente echaron a perder parte del dispositivo invasor al derrotarse a los ejércitos conservadores se quedó con cuatro mil hombres en Puebla y como él mismo le escribió al presidente de la república estaba seguro que lo único que podría conseguir es detener a los franceses detenerlos hacerles el mayor daño posible detenerlos contenerlos para que en la ciudad de México el presidente y el gobierno pudiesen organizar otro ejército que pudiera con él enfrentar con éxito al invasor francés este era simplemente su plan el que había comunicado a sus principales subordinados a Ignacio Mejía que ya comenté de él al general Porfirio Díaz al general Felipe Iberio Zaval volvemos enseguida y estamos aquí amigas y amigos para el último bloque esta tarde que se fue volando si si necesitamos dos horas pero bueno ya podemos tenemos repetición recuerden los domingos a la una de la madrugada gracias doña Berta Morán que me escribe desde La Plata allá en Argentina muchísimas gracias se lo aprecio enormemente que hasta allá llegue nuestra señal por internet por supuesto y nos estén escuchando se los agradezco de veras mucho 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 también le quiero agradecer muchísimo don Carlos Prado que hable sobre la batalla del camarón no me da tiempo don Carlos hoy no perdóneme Guillermo Correa me saluda desde Moreno Valley en California que nos escuchan que ojalá sean dos horas muchas gracias Ada Tapia aquí en Benito Juárez nos escucha dice que hasta su suegra Lolita me escucha así que saludos a Ada Tapia y a su suegra Lolita don José Luis Espejel muchas gracias otra vez Margarita Gutiérrez gracias también por su comentario don Roger Espinal que aún con dolor de muela nos está escuchando Ana Sánchez felicitación por la repetición del programa muchas gracias don Federico Flores y es una pregunta bien interesante que por qué está mejor conservado el fuerte de Loreto que el de Guadalupe que el de Guadalupe está en ruinas yo tengo mi teoría porque el fuerte de Loreto es una fortificación efectivamente es un edificio militar construido así por los militares en el siglo XIX y el fuerte de Guadalupe no era un fuerte era un convento yo tengo por ahí mi interpretación es seguramente muy errada pero así me da a mí la impresión también muchísimas gracias don Elías Moreno de Moreno Valley California Dante René Román me saludo desde Cancún muchísimas gracias y bueno es que viene la parte más hermosa que no puedo dejarla los franceses estaban ya acampados en Amozoc cerquita de Puebla a una distancia pues relativamente corta 5 o 7 kilómetros y desde allí el general Carlos Fernando el Atrille el conde de Lorenz un hombre que seguramente tendría muchos méritos militares pero era un auténtico fatuo frívolo creído vanidoso y soberbio y orgulloso le escribió una carta a Napoleón III en la cual le decía esto que les voy a decir Majestad tenemos tenemos tal superioridad sobre los mexicanos en moralidad y en organización que puedo asegurarle que a la cabeza de sus 6 mil soldados ya soy el amo de México y terminó con una frase espantosa porque tenemos o somos superiores en raza imagínense nada más que tipo creído hasta las cachas pero torpe y fato por presumido por vanidoso para demostrar la superioridad francesa decidió primer error atacar Puebla pero no en la parte débil sino en la parte más fortificada lo cual es un atentado contra el arte militar la parte fortificada son precisamente los cerros de Loreto y Guadalupe en las elevaciones pequeñas unos pequeños cerros pero unas elevaciones y con muros con murallas de piedra gruesa que estaban altilladas y defendidas por hombres y en lugar de atacar dando la vuelta y rodeando la ciudad para entrar por cualquiera de las calles decidió asaltar los cerros de Loreto y Guadalupe primer error tonto que inclusive Juan Epomuceno Almonte que estaba con él algunos de los mexicanos que lo acompañaban le sugirieron que no lo hiciera así porque era la parte más difícil de la ciudad que podía atacar por la parte plana pero Lorenzé los despreció demostrando que los franceses eran mucho mejores y ordenó el ataque directamente de frente a las murallas de los fuertes en sus elevaciones cometió otro error más que sus cañones comenzaran a disparar para ablandar las fortificaciones y no calcularon la distancia pusieron las baterías a 5 kilómetros de distancia de los fuertes y las balas no llegaban pues no llegaban ¿por qué? pues porque no calculó el tiempo ni la distancia ni las elevaciones que había ni los obstáculos tuvieron que adelantar hasta 2 kilómetros las baterías pero cuando lo hicieron ya era muy tarde y el tercer error Garrafal literalmente estúpido que cometió Lorenzés lo cual como buen estratega Zaragoza aprovechó es que ordenó que sus soldados sus tropas de línea sus cazadores sus suavos a paso veloz dejando únicamente las mochilas en el campamento pero con el fusil embrazado a paso veloz recorrieran la distancia desde donde estaban acampados allí a 5 kilómetros de Puebla hasta los fuertes imagínense correr 5 kilómetros con el armamento que pesa 7-8 kilos entre el fusil y el marrazo en una zona en donde había desniveles agujeros elevacioncitas barranquitas y todavía después al llegar hay que subir los cerros corriendo pues si puede haber atletas super desarrollados pero estos hombres son soldados profesionales efectivamente pero hombres finalmente que tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo así que cuando llegan a las trincheras de los fuertes ya están acotados error Garrafal de Lorenzés y de esto se va a aprovechar por supuesto con inteligencia de astucia el general Ignacio Zaragoza quien esa madrugada y eso es quizás lo más más hermoso que aconteció ese día además de la victoria esa madrugada amaneció inspirado un hombre repito recién viudo que seguramente pensaba en su hijita abandonada que también estaba consciente de la tremenda responsabilidad que tenía sobre sus espaldas ordenó que en el fuerte de Guadalupe se formaran las tropas y esto es uno de los momentos que a mí a mí en lo personal José Manuel Villalpando más me estremecen de la historia de México cuando Zaragoza sale cuando al filo de que amanece como a las 6 de la mañana cuando comienza el sol de mayo a iluminar Puebla y los fuertes y se dirige a sus soldados y les dice soldados vais a combatir contra los mejores soldados del mundo pero ustedes sois los mejores hijos de México imagínense nada más van contra los primeros soldados del mundo contra los mejores del mundo pero ustedes son los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria y remató con una frase que yo no sé si era nada más para motivar motivacional dirían hoy en día en tanto cursito que hay para estas cosas o era una frase que le nació del alma de lo más profundo cuando les dijo veo en vuestras frentes la señal de la victoria ¿cómo podía verlo si estaban estos pobres seguramente empanicados? pero yo estoy seguro que el entusiasmo del general en jefe al momento de decirles eso de llamar a su más profunda intimidad de que son los primeros hijos de México y que en sus caras en su frente se veía la victoria seguramente los emocionó y salieron a vender cara su vida y a combatir y así lo hicieron y así vencieron porque habrá llegado muy cansado el zoo francés a las trincheras pero el zoo francés es veterano de magenta y de solferino viene de ser un soldado profesional bien comido y bien adiestrado y tiene en frente a un pobre Zacapuastla y aún así el Zacapuastla pudo más pudo más que el suavo francés cuatro ocasiones atacaron las columnas francesas los fuertes de Loreto y de Guadalupe cuatro y las cuatro fueron rechazados en las cuatro ocasiones en una de ellas justamente en la línea que estaba tendida de trincheras exteriores entre el cerro de Guadalupe y el cerro de Loreto entre los fuertes entre estas líneas se colocaron las trincheras que fueron ocupadas por los soldados de Zacapuastla de Tetela de Xochipulco todos ellos al mando del general Miguel Negrete este conservador que se había pasado al bando liberal y que después será un gran amigo de Don Benito Juárez en ese momento es un general que está consciente que tiene frente así al enemigo extranjero y cuando vienen los suavos arremetiendo subiendo la ladera cansados sí pero férreos feroces con el fusil y la bayoneta en la mano levantó a sus Zacapuastras los puso de pie los Zacapuastras sacaron la única alma que traían sus machetes y de pronto se escuchó el grito la arenga de Miguel Negrete que les dijo ahora en el nombre de Dios arriba nosotros y saltaron los Zacapuastras y derrotaron a los suavos en tres ocasiones porque la cuarta ya no llegaron se retiraron esos días simplemente lo he platicado varias veces se inauguró formalmente por este acontecimiento la línea telegráfica entre Puebla y México en Puebla el general Zaragoza pudo estar transmitiendo casi casi como hoy lo haríamos en Twitter o por cualquier medio de comunicación lo que sucedía y a minutos después lo recibían en la Ciudad de México en la oficina de telégrafos que se instaló en el Palacio de Minería y allí allí corrió un mensajero a Palacio Nacional para llevar al presidente Juárez las noticias los telegramas y allí a las cuatro de la tarde cuando empezó a llover cuando cesaron los combates cuando los franceses se retiraron cuando Porfirio Díaz recibió el orden de perseguirlos y después se pasó como ya comenté hace un rato y tuvieron que detenerlo él el propio general Zaragoza escribió el último telegrama de la jornada dirigido al presidente Benito Juárez señor presidente y este es un texto que todos deberíamos saber las armas nacionales se han cubierto de gloria que sea para bien de la patria señor presidente y estoy muy orgulloso del comportamiento de mis generales y de mis soldados estas son las palabras que tuvo el general Zaragoza primero al presidente el triunfo de las armas después para el bien de México y fíjense orgulloso de sus generales y de sus soldados una fecha repito que los mexicanos deberíamos tener presente siempre junto con el 16 de septiembre porque para mí son los dos pilares más importantes de una nacionalidad que a veces cruje pero que bien merece que la recordemos la semana que entra vamos a platicar de madres de madres mexicanas mamás de personajes de nuestra historia porque va a ser al día siguiente del 10 de mayo y vale la pena que nos distraigamos un poquito recordando los problemas edípicos de muchos de nuestros personajes gracias Guillermo López de Grete muy amable don Raúl también muchas gracias en los controles y a todos ustedes y amigas y amigos los espero primero Dios aquí la semana que entra en una emisión más de la historia que quiero vivir les agradezco infinitamente ya saben a la una de la mañana repetición pásenla bien Música 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 Gracias por ver el video.